qué tal muy buenas noches gente de lucha libre se le conoce aquí una vez más su servidor israel bala y qué más vamos a iniciar rápidamente con grandes luchas que tenemos de la arena arena roberto paz en esta ocasión jueves ya casi ya mañana es viernes afortunadamente el cuerpo lo sabe esperamos que se encuentren bien esperamos que se encuentren en familia y qué más ahora sí que pues vamos a darle vamos a arrancar rápidamente con todo esto no hay que dejarlos esperarlos más tiempo así que pues nada más y menos mi compañero el buen jos daniel se encuentra aquí a mi lado derecho muchísimas gracias israel bala qué más hemos llegado pues a este evento de la arena roberto paz que tenemos una gran lucha súper estelar qué más y un john líder en contra de del mismo delirio y en contra también de aerox street una lucha que nos espera al final de este programa así es ahora sí que antes de llegar a la lucha estelar que pues bueno me imagino que más de una persona ya sea imaginar cómo estuvo la lucha que se vivió con delirio con yo líder con aero stream pues nada más y menos vamos a arrancar con luchas que se presentaron en el evento ahora sí que desafortunadamente la lluvia se presentó esto se vivió ya hace algunas semanas ahora sí que pues desafortunadamente llegó la lluvia intervino en todo esto pues obviamente más que nada la gente al momento de salir de la arena enfrentarse con las inundaciones y todo esto ya saben que es un caos un show en la ciudad de guadalajara sin embargo pues nada más y menos tuvo que continuar esto tiene que continuar obviamente la gente vino pagó por su boleto y nada más y menos ahí estamos viendo en pantalla las acciones que están dando en pantalla tres contra tres y creo que sí ahora si vemos cómo están y pasamos así con las acciones de este evento de lucha libre donde vamos a ver inmediatamente pues estas agrupaciones cómo se enfrentan y tenemos grandes sorpresas en este evento de lucha libre usted no se despegue sus pantallas porque tenemos una gran noche de lucha libre en la noche de la arena roberto paz así es ahora sí que vamos a ver cómo se desata esta lucha cómo se desarrolla esto que estamos viendo ahora sí que se están viendo las caras están buscando la manera de poder agarrar ahora sí que toma la delantera así es como tan solo lo lleva hasta la misma lona vemos cómo le está dando con ese estilo de manita de puerco y lo sorprende con ese gancho que lo lleva de un lado al otro de la misma lona impresionante lo que está haciendo dominante y creo que el mismo el cheroqui enfrentando al mismo golden boy y creo que vamos a ver pues grandes combinaciones con grandes luchadores pues de aquella arena victoria es correcto ahora sí que agradecer a las personas que nos dieron la oportunidad de estar ahí de poder grabar muchísimas gracias por dejarnos estar ahí y que más vamos a darle caña con todo esto y así es como iniciamos golden boy trata pues llevar con ese torniquete el mismo cheroqui ahí lo derriba se la misma lona inmediatamente ahí lo lleva una vez cheroqui lo vuelve a derribarse la lona impresionante lo que está haciendo esa variante de castigo del mismo luchador golden boy pero inmediatamente palanca que le está aplicando el mismo cheroqui indio cheroqui al mismo golden boy ese golden boy ahora sí que no tuvo alguna oportunidad muy buen host daniels estamos viendo como tan solo ni siquiera se ha podido levantar ahí estaba de rodillas y pues bueno ahora sí que se dan la mano de caballeros eso es de caballeros es de caballeros que se den la mano dando un respeto entre ambos y que mano el respeto se ve y así sabemos cómo se están dando el respeto y aerox renegando que no quiere enfrentar pues a este luchador que pues tiene clase y es parte de los chavos rucos el mismo roberto paz jr así es ahora sí que anteriormente ya lo habíamos visto que que más pues aquí en la misma roberto para su casa ahora sí que está va a ser de lo posible incluso hasta lo de hasta lo de no pues y creo que sí va a ser de a huevo de enfrentar a esos luchadores y creo que ahora sí el mismo roberto paz jr parece que se lo está gozando hacia el mismo aerox rey le da la mano mano de caballeros ese es inmediatamente una buena opción un saludo para lupita reinoso que nos está viendo en transmisión lo derriba una vez más el mismo roberto paz jr hacia el mismo aerox rey le da manito para acá lo detiene esquiva el golpe aerox rey inmediatamente lo va con quebradora se pone bien como un gato en cuadrilátero ahora sí que estamos viendo diferentes acciones como roberto paz tan solo no se deja a el strip tampoco no se deja así es como se dan uno y otro uno y otro y que más ahí estamos viendo cómo son rápidos son veloces solamente roberto paz quedó amagado con ese movimiento te quedó impresionado incluso pensó que iba a dar un buen derechazo pero hasta ahí se quedó en con las ganas se quedó con las ganas hay que comentar a todas las personas que mandan sus saludos estamos totalmente en vivo un saludo para fulano de tal o que quieran saludar a cualquier personas están en el lugar oficial de mandar saludos en la página de lucha libre selg once si ahora sí que esta es su página recuerden que del los martes miércoles y jueves tenemos lucha libre de diferentes de diferentes arenas para que ustedes estén al pendiente y nada más y menos pues ya para que pase la semana más ameno verdad y que se vive la semana y que más que mañana tenemos un gran cartel de arena roberto paz viernes de arena roberto paz sábado de la guajara y domingos de la arena tonalteca así vamos iniciando entre el mismo diamante negro y cometa galáctico de rival no de diamante negro trate de llevar a diamante negro el mismo cometa galáctico con ese enganche de la lona hace lo mismo ese enganche de amante negro segundo enganche que estamos viendo ahora sí jos daniels de esas patadas en cascadas de amante negro tan sólo se alcanzó a agarrar pero no fue suficientemente para poder ahí y así estamos viendo cómo llega rápido pero al parecer lo acaban de detener le acaban de jalar las patas como venían y queda bastante bien ahora sí que estamos en el mes de octubre en el mes de halloween dice marisela peña que cometa galáctico es el nuevo el nuevo talento prometedor de la lucha libre en guadalajara y que puede llegar a muchos lugares oye oye eso es ahora sí que por parte de mi amigo el cometa galáctico si estás viendo ahora sí que no es la primera persona que lo dice ya ha habido varias personas ahí entre el público los aficionados incluso yo confío bastante en ti y creo que si ese cometa galáctico que ha demostrado mucha capacidad en todo estilo strong style y vemos que como roberto paz júnior castiga a en de cheroqui patadas en cascada del mismo diamante negros a cheroqui la emoción de roberto paz júnior en plena lluvia hoy envía en jueves de lucha libre donde vemos que inmediatamente cometa galáctico es elevado encima por todo de la lona así es como se acaba de retorcer del dolor de tanto sufrimiento pobrecito del incluso estamos viendo al referi des no alcanzó a ver muy bien quién es el referi más de embargo lo tengo que decir que está de adorno porque estamos viendo tres contra uno arriba el cuadrilátero pero vemos como el bando rudo está dominando ahí arriba si están dominando muy bien en plena acción un aeroxtreme que parece que lo están atacando entre tres luchadores pues antaño de luchadores que conocen muy bien la lucha libre diamante negro que lo vimos por allá en car en de crash lucha libre y que más espectacular donde vimos a diamante negro en carne de crash y vemos como el resort en tras cuerda en aeroxtreme es elevado también por encima de la lona y da tocado suelo patas en cascada limo diamante negro gracias por acompañarnos en el transmisión en lucha libre selecónce y estamos iniciando transmisión a través de youtube también así es ahora sí que estamos conectados estamos ahí siempre bien red y siempre siempre estando listos para que ustedes puedan disfrutar de todo esto ya se la saben también nos encontramos en youtube de alguna otra manera nos pueden buscar nos pueden encontrar de la misma manera así es como estamos viendo las las acciones por parte de roberto paz júnior lo lleva hasta el poste ahora sí que cometa galáctico se acaba de comer todo ese poste y pues bueno así es como continúan los castigos así es como tan solo lo tiene de ahora sí como de trapeador mi buen host daniel lo trae de un lado para otro pobre cometa galáctico está recibiendo tremendo castigo parece que pues no hay una buena interacción con con parte del equipo de cometa galáctico muy buena combinación por parte del grupo roberto paz júnior y sus compañeros de esta lucha donde vemos que ha tocado coco del mismo cometa galáctico hacia el mismo esquinero roberto paz júnior sigue castigando entre los pasillos de la arena roberto paz la persecución se está viendo cheroqui viene en salvación del mismo a roberto paz júnior diamante negro por un lado también ahí lo tiene preparado le dice que raquetazo que le suena y ahora sí esto está saliendo de control entre los mismos pasillos de arena la discusión entre los mismos aficionados del niño roberto paz júnior la reacción entre los aficionados ahora sí que los aficionados están en una situación ahora sí por un por un lado estamos escuchando que dale dale es tuyo otro y otro pero por otro lado pues una que otra mentada de madre si una mentada de madre creo que aquí en la lucha libre se viene a desquitar a dar todo lo que es la lucha libre y y desahogarse no de un mentado de madre si te sucedió en la casa aquí te desquitas pues con todo lo que tú quieras hacia los luchadores ahora sí que solamente a la hablada solamente eso porque ya hay uno que otro lucha perdón ya hay uno que otro aficionado que siempre está loca y hasta se quiere subir al rip pero bueno ese es otro tema ahora sí que estamos viendo las imágenes no bastante claras más sin embargo se alcanza a ver claramente cómo están posando para la foto ahora sí que para el recuerdo esa tremenda paliza ahora sí que lo va a postear diciendo aquí palizas en la arena roberto paz siempre con el hashtag lucha libre si creo que sí creo que el street ha quedado muy enojado después que uno de los aficionados le tomaba fotos ahí con pues todos los dientes todos los dientes sacando a el street esperemos que el street no se da vaya a desquitar de lo sucedido de esta noche pero vamos a ver cómo al indio cherokee lo están llevando hacia las mismas cuerdas este indio cherokee que ha sido parte en su momento también de el rey de raquetazo de la arena roberto paz cada inicio cada fin de de mes de diciembre vemos el rey de raquetazo y estamos a punto de llegar al rey de raquetazo si es correcto jos daniel sabrosi que estamos viendo estas acciones como están tomando vuelo ahí como si fuera una catapulta que lo lleva de un lado al otro de esquina a esquina roberto paz júnior no necesitó tanta velocidad para poder llegar con ese lazo y así poder sacarlo el cuadrilátero estamos viendo cómo estos rudos están dominando ahí arriba el cuadrilátero ahora sí que una vez más y lo tengo que mencionar y lo diré tantas veces jos daniels el referí está de adorno en esta lucha está de adorno no pone atención de la situación parece que esto debe ser uno contra uno donde vemos que ahora sí le va a soltar requetazo golden boy esto parece juego entre diamante negro ahí lo lleva entre las mismas quineros de costa a costa recibiendo ese golpe que lo acaba de castigar a roberto paz júnior vuelve a castigar simon guerrero nos está viendo un gran saludo que nos ayuda a través de lucha libre selegón se muchísimas gracias a imón por acompañarnos en esta noche ahora sí que llegaste al lugar indicado ahora sí prepárate porque vas a ver a continuación cosas que pues bueno van a estar bastante buenas y van a estar bastante buenas porque hasta el momento no hemos visto cómo no responde a los castigos cometa galáctico sigue siendo pues parte de del contenido de los golpes de diamante negro golden boy roberto paz júnior que ahora se han adueñado el cuadrilátero y parece que esto puede ser duelo de raquetazos y creo que la ambición entre ambos entre ambos luchadores como diamante golden y roberto creo que están dando pues quienes da el mejor raquetazo sobre esta lucha ahora sí que estamos viendo cómo le acaba de quitar la playera joss daniels ahí lo tiene en las cuerdas con ese tremendo raquetazo que tan solo lo hizo brincar del dolor al mismo cometa galáctico y cayó hasta la lona así es como una vez más lo estamos viendo que lo está preparando pero no para raquetazo ojo con esto lo está llevando con ese juego de cuerdas rápidamente va rápido rápido cometa galáctico que al parecer tuvo un pequeño descuido más de embargo así es como continuan las acciones con roberto paz tremenda jota slip y así es como ya con esas patadas encascadas para sacar a este luchador del cuadrilátero y una vez más cometa galáctico demostrando de dónde viene y de qué está hecho inspirado el muchacho cometa galáctico está bien espinado vamos a escuchar un poquito a ver cómo está roberto júnior en las cámaras de selecón se ahora sí que roberto paz júnior ahí se encuentra al parecer está ahí para poder platicar con los demás a lo mejor se le se le fue el rollo que es parte de la lucha josé aniel pero fíjate lo que está pasando el camarógrafo se quiere ir pero no lo deja ir el camarógrafo lo están agrediendo cierto no se están cotorreando tremenda mordida pero no va a dejar sin pelo josé aniel creo que se ha excitado muy bien ahora con roberto para uno frente a las cámaras de selección 11 como lo que vimos hace un momento se esmayó se acaba de esmayar a roberto para júnior entre los dos aficionados el camarógrafo estaba desesperado de irse parece que está muy incómodo pues que dos luchadores están muy cerca de él si a lo mejor se puso bastante incómodo esperamos que no le hubiera pasado nada malo pues nada más y menos pues solamente incómodo en cuestión de que no le vayan a dar un buen golpe porque ahora sí que ahora sí que pues que podemos esperar de roberto paz júnior creo que inmediatamente creo que tembló le tembló las patas al mismo compañero armando figaroa que estuvo presente en este evento de camarógrafo pero vemos que inmediatamente así es resorteo en tres cuerdas diamante negro toca por encima del lado como huela como una águila el mismo diamante negro un saludo para fire king que nos está viendo a través de lucha libre selegón muchas más gracias fire king que nos está acompañando agradecemos mucho que te des una vuelta por acá y así es como estamos viendo que esta lucha al parecer se está convirtiendo en lucha extrema porque ya estamos viendo un pedazo de hojalata que ya me estoy imaginando mil y un cosas como la van a utilizar para poder torturar a su contrincante y si si este cometa galáctico que en su momento fue ganador de la copa argentino en la arena santa maría y creo que aquí vemos como le suelta requetazo le dice a golden boy no le duele me pega más fuerte tu mamá le está diciendo golden boy a cometa galáctico a carajos daniel ahora sí que no creo que le hubiera dicho eso pero vemos que realmente tiene bastante resistencia para los requetazos esperamos que diga lo mismo al momento que tenga al al rey del requetazo a rayman sí 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 creo que el mismo rayman también es parte de los nuevos requetazos el duelo de requetazos pero creo que aquí cheroqui es también parte de los requetazos y vamos a escuchar un poquito más el cheroqui que también ha sido rey de requetazo y vamos a ver cómo le va a dar ese requetazo que le va a dar recio vamos a escuchar a tremendo requetadas ojos daniels que le acaba de dar ahora sí que lo acaba de doblegar en tremenda bofitada que lo sacó del cuadrilátero así es como estamos viendo como el bando técnico está retomando esta lucha roberto paz juniors acaba de llegar acaba de subirse con esa confianza con ese carisma le está diciendo al parecer no cosas muy bonitas no alcanzamos a escuchar bastante bien sin embargo esto se está tornando bastante personal jos daniels el chavo ruco se está descontrolando roberto paz juniors quiere un duelo con el mismo cheroqui a duelo de requetazo un saludo para mara delgadillo que nos está viendo en transmisión de lucha libre celegonce ya hace tiempo que no se ha dado una vuelta por la cámara delgadillo muchísimas gracias así es como le está pegando con lo que más le gusta al johnny martínez a la mismísima riata le tocó la misma riata le tocó hasta la riata donde vemos que cometa galáctico ahora sí le va a dar con todo por debajo de la lengua al ver roberto paz juniors y ahí viene duramente de seguro le dolió hasta el alma jos daniels ahora sí que estamos viendo cómo se está preparando diamante negro ahí lo lleva con ese golpe pero al parecer roberto paz no le dolió ese y espera le está diciendo que ahora le toca al referi creo que aquí es todos parejos en este lugar de la arena roberto paz y le toca el referi le toca el referi porque el referi es uno de los que observan y tiene que ahora que levantarse las camisetas y que más porque no mojadito el referi donde debe de doler un poquito más esto de la lucha no ahora sí que el referi no estaba preparado para esto dice yo no estoy para estas bromas yo no soy para estos cuantos así es como ya con esa riata oye el referi le está doliendo hasta el alma de seguro se puede llorar que dolor que ahora sí que nos acompaña mara delgadillo que nos dice saludos para todos ustedes muchísimas gracias igual un saludo para un saludo un fuerte abrazo desde aquí del estudio o bueno que tanto cotorreo desde la casa no desde la casa donde se debe de ser pero vamos que cometa galáctico agarra el impulso de este lugar inmediatamente lo resorte entre las cuerdas al mismo roberto paz juniors toca el turno trata de esquivar el golpe cometa galáctico viene con esas tremendas pinzas hacia roberto paz juniors cometa galáctico tiene que agarrar un poquito de aire para enfrentar a roberto paz juniors lo hace volar entre los aires parece que no hay espacio le da raquetazo y ahora sí viene cometa galáctico tratando de volar por impresionantemente con ese tremendo lance de esa plancha cruzada hacia roberto paz juniors y qué va a pasar viene con tijerazo hacia la misma lona así es como tan solo lo acaba de impresionar pero está tomando vuelo porque sale sale nada nada hasta mí me engañó por un momento dije tremendo vuelo entre la segunda y tercera pero mejor con las ganas y también muchísimas gracias roberto roberto mar demencia muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche gracias por acompañarnos en transmisión ayudarnos compartir y reaccionar sobre este vídeo pero ahora si vamos a ver pues la juventud contra pues la experiencia el mismo diamante negro enfrentando a aeroxtrin aeroxtrin pues tratando de de cazar a su oponente preparándose para el duelo contra su oponente y que más suscríbanse a la página de lucha libre selec 11 el letrerito donde estamos atentos en youtube también a caray esto no es parte espérate espera haya dificultades técnicas señoras y señores una disculpa a todos los que nos están viendo ahora sí que vamos a continuar con esto y pues que más lo bueno que mencionaste suscríbanse al canal recuerden que estamos ahí con subiendo todo el contenido también entrevistas especiales entrevistas especiales de estos eventos de lucha libre con nuestro compañero johnny martínez y antonio hernández que están en la página de youtube de lucha libre selecón se contenido totalmente especial y exclusivo a nosotros nos pueden escuchar en youtube a israel valia jos daniel y que más también en youtube nos pueden acompañar el mismo alberto enrique y también johnny martínez y antonio hernández que se encuentran en youtube y nosotros en facebook y ahora sí que vamos a continuar con nosotros con todo esto muchísimas gracias jos daniels por el dato así es como llega con ese raquetazo pero al parecer no fue suficiente para el mismo y cheroqui así es como el cheroqui se defiende de una manera inoportuna lo lleva con ese gancho así es como inician esto este resorteo tremendo resorteo para poder tomar vuelo y así con ese gancho llevarlo del otro lado del cuadrilátero se está posicionando ahí en el esquinero llega con esa patada derribándolo dejándolo bastante adolorido y golden boy así es como lo está buscando la manera de cómo torturarlo impresionante lo que está haciendo golden boy parece que hoy le hizo falta a andy hilar pero vemos que golden boy es llevado de costa a costa de esquina a esquina cheroqui lleva la ventaja y creo que tremendo trampolín de changuito venía cheroqui lo acaba de golpear y el mismo golden boy está celebrando no tiene que celebrar sin antes enfrentar a su oponente sobre esta lucha ahora sí que se confió bastante jos daniels y así es como tan solo lleva con esos movimientos se cubre lo esquiva llega con esa filomena tremenda filomena que lo sacó del cuadrilátero al parecer cheroqui se quedó con los brazos con las manos diciendo eso fue todo eso fue lo que pueden dar y tan solo se queda para poder dar dos pasos hasta atrás unos cuantos más y dar con ese relevo y ahora sí también aprovechando alejandra villanueva muchísimas gracias por conectarte aquí en tu en la página tu página lucha libre es el 11 y creo que sí gracias por acompañarnos ayudarnos compartir a reaccionar sobre este evento que hoy estamos dándoles al na roberto paz en transmisión todos los jueves a través de lucha libre es el 11 en facebook también así es ahora sí que vamos a continuar con todo esto acá se escucharon algunos gritos pero vamos a ignorarlos de seguro es por lo mismo de que ya se aproxima el mes de octubre pero ya estamos en el mes de octubre y se aproxima el mismo halloween y recuerden que también en la arena roberto paz próximamente va a haber una un evento super estelar en el cual van a premiar a la persona que tenga el mejor disfraz de halloween si el mejor disfraz de halloween yo no me lo pierdo para saber qué qué traje va a ser mejor el de pesadilla el de una calabaza pero vemos que inmediatamente aeroxtreme trata de lanzarse y esto es una y otra vez entre ambos y creo que un caos es que estamos viendo por parte de los contrincantes ahora sí creo que esto puede terminar muy bien y culminación de la lucha entre cometa galáctico y roberto paz jr ahora sí que estamos viendo como roberto paz jr se está viendo a las caras ahora sí que está viendo a diferentes ángulos hacia diferentes luchadores pero estamos viendo como cometa galáctico está siendo apoyado se escucha su nombre una y otra vez y como siempre y lo hemos dicho cometa galáctico tiene ese carisma arriba al cuadrilátero sigue lo que hacía ahora sí lo acaban de golpear ese cometa galáctico que tiene un carisma en un impresionante carisma sobre el ring ahora sí entre esquina esquina estrella en cuerpos de ambos luchadores tambaleándose de ambos golpes van a hacer otra vez lo mismo y creo que ahora sí se dan cuenta lo sucedido viene de lado al lado lazo al lazo y creo que ahora sí la consiguió la consecuencia que va a suceder hacia estos luchadores no se la van a tomar con patas en cascada de cometa galáctico y ya por el otro lado estamos viendo cómo le va aplicó esa manita de puerco llega rápidamente diamante negro con esa plancha casi casi hasta el centro del cuadrilátero de tremenda taclada que lo acaba de derribar estamos viendo diferentes acciones los daniels me quedo sin palabras me quedo sin voz no sé qué decir no sé qué reaccionar cuenta de 1 2 3 1 2 y 3 quién está ganando ya no entiendo un saludo para gustavo cruz que dice mándale un saludo a marmelo no pues no no oye me acaban de alburear no sí ahora sí que un saludo para tu compa al mar y no no va a continuar pero ahora sí que estamos viendo cómo se acaban de llevar esta victoria al referee levantando sus puños y que que lucha acabamos de ver a continuación vamos a pasar a la siguiente lucha obviamente más sin embargo en este pequeño momento en este instante agradecemos a todas las personas que nos están acompañando agradecerles recuerden compartir dejar su reacción es totalmente gratis y ya se la saben estos si se lo llegaron a perder lo van a ver próximamente en youtube y nada más y nada más y menos también síganos en nuestra en nuestro instagram ahí estamos subiendo fotos totalmente exclusivas de los eventos que los a los cuales visitamos y pues nada más y menos también aprovechar el pequeño espacio saludar a las personas que nos están viendo como el mismo alberto enrique armando figueroa hace unos instantes el de la cámara que casi casi lo querían golpear afortunadamente no y cristian briones y claro que sí mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas de aquí en lucha libres el gonse simon guerrero frey king mara delgadillo roberto mar demencia alejandro millanueva gustavo grus que fue el que comentó el comentario del voreo y también teresita que está al pendiente de estas grandes eventos y ahora sí vamos a ver inmediatamente pues este lugar de la lucha que parece que nos hemos convertido en una lucha campale una lucha que ahora sí que todos contra todos esta es una fiesta de golpes una fiesta de raquetazos de patadas de candados de todo lo que tú quieras ver jos daniels ahora sí que esto está fenomenal incluso no me voy a esforzar bastante en decir todos los movimientos porque ahora sí que va a estar muy muy complicado o como dirían allá muy ahora sí que muy muy problemático todo esto creo que así ahí creo que vemos al hijo del cosaco al mismo demencia que se están enfrentando y creo que están viendo un torneo cibernético que inmediatamente vemos que dar power se va golpe tras golpe acaba de conectar luxor también recibe golpes del mismo dar power del otro lado demencia también el mismo dar pain y patadas del mismo dar power hacia el mismo demencia ahora sí que estamos viendo como ese mismo dar power que anteriormente ya lo hemos visto que se había llevado el campeonato verdad en luchas anteriores el campeonato azteca era mujer en nuestro campeón de que tenemos esta noche que es el dar power que lleva dentro el mismo lazo vemos que dar pain castiga al hijo del cosaco este luchador que pues puso su su máscara pero vemos que ha cuidado muy bien su máscara y viene ahora sí preparados para filomena hacia el mismo dar pain así es como el hijo de cosaco se está defendiendo bastante bien el muchacho como siempre un talento que anteriormente lo habíamos visto en diferentes arenas como en la arena en nueva santa maría y así es como el hijo de cosaco es el único que queda arriba el cuadrilátero al parecer está pidiendo permiso para salir volando permiso concedido con esa plancha y así es como lo reciben entre dos y bueno ahora sí que yo vi tantos luchadores arriba del cuadrilátero y nomás nos estamos quedando tan solo con uno pero veamos como llega con esa filosofía filomena que también lo acaba de sacar y al parecer jos daniels está pidiendo está pidiendo perdón permiso para volar con ese estilo de tornillo esto se ha descontrolado el caos que estamos viendo mienta de la madre demencia a él le gusta que le mienta la madre pero viene a príncipe ángel va a volar va a volar tremendo mortal que se avienta encima de todos Tremendo mortal ahora sí que afortunadamente eran estos ayeres en donde todavía todavía afortunadamente no se lesionaba de la misma pierna y esperamos próximamente se recupere Pero ve Luxor como se lanza creo que Luxor después de su tercera vez que se presenta en la arena Roberto Paz después de tanto tiempo de no estar en esta arena vemos que ahora Amperage el luchador que estuvo en el trayo de la ídolo URG se va a lanzar por encima de ese tremendo lance impresionando a todos sus oponentes Ahora sí que llegó con ese tope entre la segunda y tercera y bueno ahora sí que Dark Power se está preparando para poder salir volando desde el esquinero Listo para volar ahora sí Dark Power se va a llevar como tremendo carambola a ambos luchadores impresionantes Tremendo mortal hacia atrás por un momento dije por un momento dije casi casi a uno de los luchadores le va a tocar que se haga tortilla Sí creo que sí creo que impresionante después del peso que estamos viendo de Dark Power es impresionante ese mortal como está calibrando e impresionando con ese lance Así es como tan solo estamos viendo también que iba a volar pero lo recibió con esa J-Sleep y bueno Dark Power se está yendo al esquinero lo está esperando sabe que va a caer y ahí lo tiene como tan solo está buscando la manera pero vemos como tan solo lo sorprendió Los ojos Daniels lo va a impresionar parece que distracción por parte de Dark Power ese mortal hacia atrás de Magnu ahora sí enfrentando a Dark Power lo trata una vez más Oh impresionante el changuito que acaba de hacer el mismo Magnu hacia el mismo Dark Power ahora sí lo detiene y buenas esquivadas el pistolazo de zancadillas para el mismo Dark Power Ese pistolazo que tan solo lo dejó culminado ahora sí que estamos viendo como Magnu está resolviendo está pegando con esas tremendas patadas ahora sí que lo está cargando con ese estilo de bomberos Lo está llevando y así es como lo está preparando pero fue bastante inoportuno lo que estamos viendo como lo recibió con este estilo de casita Empezó el control que dice 1-2 y tan solo quedó en número 2 Luxor traía a impresionar pero ahora sí vemos que Dark Pain recibe con la J-Sleep al mismo Luxor mandándolo dormir con esa patada hacia la cabeza Y Dark Pain se ha quedado solo hacia la lona parece que el hijo del Cossaco es el que entra sobre esta lucha y creo que una tras otra vamos a ver quién va a ser eliminado sobre esta lucha Y qué más Dark Pain vamos inmediatamente como resortear entre las cuerdas distracción para el mío hijo del Cossaco y así viene lo va a extraer hacia la lona y así he tocado fondo Así es como tan solo el hijo del Cossaco lo dejó culminado pero así es como Príncipe Ángel ingresa al cuadrilátero para poder interrumpir ese conteo Lo está preparando ahora sí que lo lleva con las cuerdas inicia rápidamente con ese juego de cuerdas lo lleva rápidamente tremendo Qué es lo que acabamos de ver Joss Daniels Tremendo desnucador rompediamantes que hizo Príncipe Ángel hijo del Cossaco sobre la lona Wow fenomenal esto estuvo bastante bueno mi estimado Joss Daniels y así es como continúan las acciones Amperaje reacciona así es como tan solo lo doblega lo lleva de un lado al otro Pero ahora sí que Dark Pain ingresa al cuadrilátero para interrumpir ese castigo Y creo que sí Demencia viene con tremenda patada de cabrito ahí lo detiene con patada distracción de Joss Daniels no lo pudo dice Amperaje claro que no Y creo que ahora sí esto es el final con patadas hacia el final de la cabeza del mismo Amperaje Ahora sí que no tuvo ninguna oportunidad estamos viendo cómo inicia el conteo pero ahora sí que acaba de interrumpir ese Star Ahora sí que acaba de interrumpir y lo está llevando de costa a costa lo está llevando de un lado al otro mejor dicho Así es como tan solo lo lleva hasta la lona lo está preparando tremendo castigo que lo va a llevar con ese estilo de cangrejo Estilo de cangrejo con variante hacia el mismo cuello que está aplicando pequeño Star hacia el mismo Dark Power Dark Power está tratando de levantar entre las cuerdas lo lleva de costa a costa y ahora sí parece que hay espacio para Dark Power Elevando a este pequeño Star un luchador pequeño Star con un cuerpo al compañero de Nacho Libre Así es como tan solo lo lleva hasta la lona tremendo movimiento que acabamos de ver Dark Power llega con esa lanza Así es como tan solo lo tacleó de una manera tan tan inesperada y así es como uno de los eliminados el mismo Star Ha sido eliminado el pequeño Star pero ahora Dark Power ¡Oh! ¡Qué impresionante! Lo esquivó a tiempo justo, justo a tiempo de seguro le iba a dejar desfigurada toda la cara ya con esa tremenda filomena Así es como tan solo lo está preparando con ese estilo de bomberos y va a hacer con ese movimiento dual Oye buena combinación entre Demencia y Dark Pain parece que pueden llegar hasta el final de la lucha entre ambos Pero Luxor parece que no le importa, él quiere enfrentar a ambos luchadores Parece que este compañerismo de Demencia y Dark Pain es muy buena para enfrentar y terminar este torneo de eliminación Ahora sí que acabamos de ver cómo acaban de hacer dúo para poder eliminar a Dark Power Ahora sí que nada más y menos en esta ocasión se puede decir que necesitaban dos para eliminar a uno Viene Luxor inmediatamente, lo lleva con tijerazo hacia el mismo Demencia, se encarga muy bien del mismo Dark Pain Perdón, pero tremenda filomena hacia el mismo Luxor, ahora sí castigándolo Creo que Demencia se ha quedado totalmente solo sobre esta lucha Y creo que ahora sí Luxor totalmente desconcentrado, lastimado, lo llevan de esquina a esquina Recibe la patada, parece que tremenda decodificadora en la estómago del mismo Demencia Ahora sí que dejando de lado esto, José Daniel, acabamos de ver hace unos instantes abajo del cuadrilátero Cómo están preparando esa cama mortal, la cámara, perdón, la cama de la muerte, casi casi La cama de la muerte que parece que uno de los cuerpos de los luchadores van a caer ahí Y vemos que ahora sí, el hijo del Cosaco en contra del Príncipe Ángel Duelo de raquetazos, se están dando Príncipe Ángel Entre el mismo hijo del Cosaco, se recibe, toma Idaka, toma Idaka ¿Quién aguantará más sobre este? Raquetazos Sabemos que Príncipe Ángel, su hermano cometa galáctico Y creo que parte de Cosaco, tenemos al hijo del Cosaco Creo que ambos tienen buena carrera y un gran futuro en la lucha libre Lo detiene, lo conecta ahí con ese derechazo Lo vuelve a conectar una vez más, el hijo del Cosaco Y parece que van a agarrar un rumbo, un rumbo al choque de mundos Choque de mundos, choque de masas, José Daniel Así es como tan solo estamos viendo como los van arduamente Rápido hacia las cuerdas, ese choque de cuerpos una vez más Pero al mismo tiempo dándole con ese estilo de dos piernas Y rápido, rápido llega con ese lazo Al parecer se lee en la mente No podría decir algo más Y empieza el conteo que dice 1, 2 y casi número 3 Fue una oportunidad bastante, bastante buena Sin embargo, ellos no querían dejarla ir Oye, pero ¿qué pasa por Amperage, el mismo Magno? Pues si quieren terminar con esta lucha inmediatamente Pero vemos que Amperage, este luchador que salió de la era Coliseo Bajara, va a enfrentar al hijo del Cosaco Inmediatamente lo lleva entre las cuerdas, resortea Ha chocado con el mismo esquinero Ahora sí, patada de hot slip que le da al hijo del Cosaco Lo entretiene un poquito con esa patada Y viene bonito con esa patada en canguro Patada en canguro y así es como inicia el conteo que dice 1, 2 y tan solo quedó en el número 2 El público está bastante, bastante Dice que le cuente rápido Incluso yo estoy opinando lo mismo Está contando bastante lento Y también aprovechando, muchísimas gracias Alejandra Villanova que nos acompaña También a Danger Kim BRT Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche Wow, 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 ¿qué está pasando? 1, 2, dice 3, ahora sí le contó rápido ¡Qué injusticia, José Daniels! Ahora sí que estamos viendo como el hijo del Cosaco Acaba de ser eliminado Acaba eliminado, cada vez vemos pocos en esta lucha Vemos un Príncipe Ángel que lleva al estilo de bomberos Al mismo amperaje, hacia el mismo esquinero Y creo que la preparación del mismo Príncipe Ángel Con ese mortal, así termina con el mismo amperaje Así es como inicia que dice 1, 2 Pero nada más y menos acabamos de ver Como Magnum acaba de ingresar al cuadrilátero Para poder interrumpir ese conteo Y se está quitando a los tirantes Al parecer quiere iniciar con un duelo de raquetazos Con Príncipe Ángel ¿O qué es lo que quiere hacer? Vamos a ver, Magnum, cómo va a enfrentar Al mismo Príncipe Ángel Y creo que Príncipe Ángel No hay nadie, no encontró a su compañero Magnum dice 20 Y creo que lo va a llevar con esa quebradora celalona Ahora sí que lo dejó preparado para poder llevar con ese conteo Pero nada más y menos, ahí lo tiene Llega una vez más con esa patada, con esa hot slip Y vemos, vemos cómo da el conteo que dice 1, 2, y dice 3 Bárbaramente, Príncipe Ángel Lo acaban de eliminar Oye, lo acaba de eliminar Y creo que está ingresando otro enfrentamiento de esta lucha Buenísima lucha que acaba de dar Príncipe Ángel Un aplauso que acaba de dar al combate Pero se va a enfrentar ahora con el mismo amperaje en esta lucha Sí, ahora sí que estamos viendo amperaje Contra el mismo Magnum ¿Quién se va a llevar? ¿Quién va a ser eliminado? ¿Quién va a, ahora sí que, llevarse la victoria? ¿Tú qué opinas, Joss Daniels, de lo que has visto en estos últimos momentos en esta lucha? Fíjate que podemos ver un Magnum que puede llevarse la victoria O un Luxor que está regresando O este mismo amperaje Pero lo va a chocar contra el mismo esquinero Ha topado amperaje con ese mismo esquinero Y ahí ya lo desmucaron, lo dejaron mal Al mismo amperaje Y viene ahora sí Continúa, eh, continúa con más castigos Ahí sí es como lleva Con esas estacas Tomó vuelo de esquina a esquina De costa a costa Y lo está preparando para poder culminarlo Pero nada más y menos estamos viendo Cómo le acaban de jalar las patas Y eso que todavía no es Halloween Yo creo que sí huele patas y creo que inmediatamente defensa se está llevando al mismo amperaje Y lo va a llevar con estilo de bomberos Hacia el centro del guaylátero Hace ejercicio Un, dos Oye, oye, oye Que ahora sí que qué fuerza muchacho Así es como Luxor Acaba de interrumpir El conteo Nada más y menos Este luchador que como tú lo comentabas Incluso es la primera vez que lo llego a ver La verdad siendo totalmente sincero con todos ustedes Es la primera vez que lo llego a ver Y me da mucho gusto Que pues al menos pueda regresar Y qué más estamos viendo Cómo está llegando Con esta lucha Pues ahora sí de batalla acampada Desesperación sobre esta lucha Hemos visto que dar pena Hay incorporado Se está incorporando Después de unos instantes que no lo veíamos Pensaba que ya estaba eliminado Pero parece que no está eliminado Pero viene con Filomena Hacia la cabeza La quijada Del mismo Luxor Ahora sí que estamos viendo Cómo amperaje Lo están llevando de lado a lado El cuadrilátero Así es como buscan las piernas Para poder derribarlo Y llega rápido Con ese lazo Y así es como inicia el conteo Que dice uno Nada Nada, nada Tan solo brincó arriba de él Brincó muy bien Magnum parece que no Quiere desaprovechar la oportunidad Pues de enfrentar Al mismo Dark Pain Y ahora sí Esquiva el golpe Dark Pain Ahí lo lleva a la lona Esquiva también el mismo Magnum Parece que le viene una sorpresita Y creo que así Demente El mismo Dark Pain Están jugándose Esquiva los golpes Y es el lazo Que si lleva a la lona Y así es como estamos viendo Cómo lo está preparando Con ese suplex Y vemos cómo Tan solo Magnum Lo está buscando Quiere ir por él Hasta se arrastra rápidamente Porque no tuvo la oportunidad De poder levantarse De ponerse en pie Pero nada más y menos Estamos viendo Cómo al fondo Ahí Jos Daniels Se acaba de descuidar Ahí lo tienen Ahí Lo acaban de agarrar Afuera Del cuadrilátero Del cuadrilátero Y así es como toma La oportunidad De castigarlo Con esas cuerdas Y darle un buen raquetazo Cuidadito Cuidadito Porque está Pues en la zona De peligro En el barranco En el barranco No, 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 no No, espero Espero que no sea Magnum Jos Daniels A ver si que lo están Lo están preparando Tremendos codazos Que lo acaban de conectar Así es como Tan solo no se deja Él sabe Que si lo llevan ahí Lo van a culminar Quién va a ser El que va a caer En esa cama de la muerte Tan solo uno El otro no se deja Y obviamente Yo me pongo en su situación Yo no No me gustaría estar ahí Fíjate cómo se están conectando El primero que se distraiga Va a caer Y vemos cómo Lo va a llevar Magnum Al mismo Luxor Hacer al mismo Tremendo Tremendo golpe Ahora sí que Ese pedazo Ojalá está Acaba de quedar Todo desfigurado Con ese golpe Así es como Estamos viendo Que continúan las acciones Con ese tremendo Spani Flash Y así es como Llega con esa lanza Y nada más y menos Esto está Bastante interesante Señoras y señores Vamos a ver Quién se va a llevar La victoria Esto está Muy muy difícil Vemos diferentes acciones Que pues bueno Dejan mucho que desear Ambos cuerpos tendidos Esto Ha desquiciado Totalmente desquiciado Lo que estamos viendo Parece Golpe de otro lado Lance del otro lado Parece que De todos lados Estamos viendo Acción de lucha libre Y parece que el cual Se ha quedado solo Después de tanto Intervenciones de lucha Que estamos viendo Y tremendo Golpiza que vimos Y ahora si vamos a ver Campera que está regresando Es el único hombre Que pues que ha quedado Que se va a poder levantar Si es el único Que se va a poder levantar Empezó el conteo Ahora si que está continuando Que uno Dos Tres Y estamos viendo Como tan solo Ni siquiera se puede levantar Ya Afortunadamente uno de ellos Se pudo levantar Afortunadamente Más de embargo El conteo Todavía continúa Y ya Ya llegó Hasta el número 20 No se pudo levantar No se pudo levantar Parece que El mismo demencia Quedaron un poquito cenizas Del golpe que recibió Abajo de la misma Cuadrilátero Entre los pasillos Pero vamos a ver Como emperaje Va a enfrentar El mismo demencia Recibieron cuenta De 10 o de 20 Parece que No sé si están eliminados Luchadores que están abajo Si es correcto Ya quedó eliminado Magnum Y Luxor Solamente se va a definir Entre demencia Y el mismo emperaje Que lo diría La verdad Nunca me lo pensé Nunca lo imaginé Por parte del mismo emperaje Yo la verdad Siento que esta lucha es suya Parece que esta puede ser La lucha del mismo emperaje Parece que emperaje Tiene que dar Mucho valor Para enfrentar Al mismo luchador El mismo demencia Y que más Algunos saluditos No Si Muchísimas gracias A las personas Que nos están viendo Para el mismo Dan Yerkin Para Sobek De NWG Y también para Oscar Daniel Gutiérrez Si creo que si Gracias por acompañarnos En transmisión De Lucha Libre Selecón 11 Vemos que esto puede terminar 1, 2 Casi 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 No se deja Demencia Está bastante Loco Ya quiere llevarse Esta victoria Pero tan solo Amperaje No lo deja Dice Que paso Yo tengo que ganar Amperaje Está en una situación Bastante complicada Esperemos que pueda Reaccionar Que pueda hacer algo Para poder así Llevarse esta victoria Ahora si que lo predije Soy el El que lee Los futuros Y así es como tan solo Llega con esa Tremenda Tremenda Filomena Lo prepara Lo prepara Con ese estilo Con ese estilo De casita 1, 2 Número 3 Si, si, si Ahí está Número 3 Por un momento Vi que Se pudo levantar Antes del 2 ¿No? José Daniel ¿O tu que opinas? Si, creo que si Creo que se Se venía a levantar Antes del número 2 Pero vemos que el ganador De amperaje Es esta noche Ha declarado El refri Que así terminó Pero parece que Demencia quedó incontento Y está enfrentando Al mismo amperaje Parece que lo que tú vices Fue real Si, fue totalmente real Al momento que estaba viendo Parpadeé Y me confundí Dije Ah, caray ¿Quién ganó? Si ganó No ganó Pero si Es correcto Acaba de ganar Ahora si que Muchísimas gracias A las personas Que nos están acompañando Esto todavía no se ha finalizado Ahora si que vamos Con la lucha Super estelar De esta noche Estamos hablando Joe Lider Vamos a ver también Ahora si A Delirio Uno de los más recios De aquí de Guadalajara En el estilo De lucha extrema Y nada más y menos Si, creo que si Creo que Esta sería una lucha Triple amenaza Era una lucha fatal De cuatro esquinas Donde participaba El mismo Aquiles El mismo Delirio Aero Extreme Contra el mismo Joe Lider Un termino fatal De cuatro esquinas Parece que no se presentó En esta lucha El mismo Aquiles Pero vamos a ver Esta triple amenaza Entre el mismo Delirio En frente del mismo Aero Extreme Y John Lider Vamos a ver inmediatamente Esta lucha Ya ha comenzado Y así es como dar inicio Al anunciador especial Que es el mismo Chambelano Ese Chambelano Ahora si que dijo Rápidamente Inician, arranquen Estamos viendo como Se están viendo las caras Ahora si que Tienen que cuidarse Uno del otro Para poder No perder esta lucha Así es como Los tres se acaban De agarrar Al mismo tiempo Y toman su respectiva Distancia No saben Se tienen que medir mucho Al momento de hacer algo Creo que si Parece que ambos Están casando Tratando de De ver los movimientos De sus oponentes Parece que ambos Tienen varios reflejos Que es Aero Extreme Delirio Creo que Dos oponentes De enfrentamiento Y creo que El primero que inicia A atacar Es el mismo Delirio Pero el mismo John Leader Rompe el castigo Del mismo Delirio Con ese tremendo castigo Y creo que Entre los tres Y hasta le están torturando Los dedos Estamos viendo como Ahí lo tiene Aero Extreme Y va rápidamente Con esas cuerdas Delirio Lo acompaña Y lo lleva con ese gancho Joe Leader No tuvo oportunidad Alguna Así es como Una vez más Inicia Inicia con ese juego De cuerdas Pero tan solo Joe Leader Acaba de doblegar Al mismo Delirio Creo que si viene El mismo Suplex alemán Que Aero Extreme Ha culminado Con ese peso Del mismo John Leader Impresionante La comparación Del peso De Aero Extreme Del mismo John Leader Como lo llevaba Con ese suplex alemán La incorporación Del mismo Delirio Portando el color verde Y pónganse verdes Como diría El Mr. Iguana Es correcto Ahora si que me recordó Delirio Con ese estilo Con esa vestimenta Verde Al mismo Mr. Iguana Si creo que si Creo que Mr. Iguana Que esta haciendo campaña En triple A Pero vemos que este John Leader Que ha estado en promociones Promocion Y ahora si vemos Que inmediatamente El Aero Extreme Va a llevar Esquiva el golpe A Aero Extreme Impresionante Choque de mundos Ahora si Viene volando Por encima de las cuerdas Y creo que ahora si Aero Extreme Ha puesto en su lugar Al mismo John Leader Y viene la preparación Para enfrentar Al mismo Delirio En uno de los hermanos Más recios de Jalisco Que hoy vamos a ver El enfrentamiento Entre ambos Que ya hay duelo En el pasado Y creo que aquí vemos Pues el camión GHC De Guanato Harko Crew Ahora si que esta Acabamos de escuchar Hace unos momentos Just Daniels El público Esta muy involucrado Con Delirio Gritaron una y otra vez Su nombre Y estamos viendo Como se estan dando Esos raquetazos Ese machetazo Que fue De mas Y ahora si Ahora si que fue Raquetazo Que lo acaba de recibir Machetazo Que le da Y rápidamente Delirio Lo esta preparando Lo lleva hasta la lona Para poder así Iniciar con ese Juego de cuerdas Lo lleva Lo lleva Rápidamente Ese resorteo Que lo toma Impresionadamente Con ese gancho Y lo saco del cuadrilátero Y Delirio El unico que quedo Arriba El cuadrilátero Si creo que si Ahora si Delirio enfrentando Hay rencillas En el pasado Entre Delirio Y John Lider Hay que recordar Que el mismo John Lider Le quitaba el campeonato De la arena Verdugo Nazi El campeonato extremo Que tenia en su En su momento El mismo Delirio Y que el campeon En su momento Fue el mismo El mismo John Lider El mismo Joe Lider Ahora si que Estamos viendo Como Joe Lider Lo esta preparando Empieza el conteo Que dice Uno Dos El referee Y cuenta muy lento Y Delirio Pudo reaccionar Si hubiera sido Una situación Bastante diferente Que el El referee Contara rápido Creo yo Que Delirio Hubiera sido El primer eliminado Si por eso El mismo eliminado Esto es una triple amenaza Entre ambos luchadores Y vamos a ver Como se encarga El mismo John Lider Pues de ambos cuerpos Castigando Estrilo de cangrejo Que le preparaba Al mismo Delirio Aeroxtrin Y creo que Esto es impresionante Como Delirio Esta recibiendo castigos Por parte de Pues del mismo John Lider Y también Pues del mismo Aeroxtrin Y el único Beneficiado Es John Lider Impresionante Por parte de John Lider Como a los dos luchadores Los pudo castigar Al mismo tiempo Pero tan solo Pero tan solo Se acabo eso Y así es como Aeroxtrin Lo tiene Tan solo Le esta aplicando Esta variante Viene rápidamente Quiere tomarlo Con ese estilo De cangrejo Pero nada mas y menos Se esta esperando Delirio Que va a pasar Con ese muchacho Al parecer Viene rápidamente Para poder Para poder castigarlos Al mismo tiempo Impresionante Lo que acaba de hacer Aeroxtrin Parece que esta Tratando de impresionar Al mismo John Lider Para darle saber Que el tambien sabe hacer Grandes movimientos No se les olvide Que hoy pasamos Pues a la hora De Pues de la arena Roberto Paz Siempre había sido 40 minutos De este evento Y hoy pasamos A la hora completita Completita Totalmente para ustedes Ahora si que Como ustedes comentan De vez en cuando Hay otros medios No vamos a decir el nombre Pero siempre dicen Pero porque no mas 20 minutos Porque no mas 30 Ahora si que Vamos a darle todo Que si el evento Duró tanto tiempo Que sea completo No mas No menos Yo creo que si Que mas que Pues sean testigos De estos grandes eventos Semana tras semana Viene Aeroxtrin Se va a lanzar Con ese tope Al mismo Delirio Ahora si que quedo Hasta atrás De las mismas Como se llaman Me quedo sin palabras De las gradas Muchas gracias Compañero Y pues bueno Ahora si que Delirio Esperamos próximamente Se pueda recuperar Y pueda regresar Rápidamente Así es como el camarógrafo Esta enfocando Delirio Delirio Al parecer fue Bastante fácil Para ingresar Pero se le complica Poder salir de ahi Y estamos viendo Diferentes acciones Como se esta utilizando Las cuerdas Para poder castigarlo Joss Daniels Y creo que vimos Un estilo de cangrejo Entre las mismas cuerdas Aeroxtrin Pero parecia Que Delirio Estaba desaparecido Y creo que ha regresado Muy bien El mismo Delirio Despues vieron Tremendos raquetazos Parece que Delirio Estaba olvidado Despues de que Quedaba detras De las gradas Pero pactada Que le da Aeroxtrin Al mismo Delirio Ahora si Aeroxtrin Esta dominando En el cuadrilátero Delirio Lo están apoyando El público El público Ahora si que viene Por parte de Delirio Y como no Ese gran muchacho Que ha demostrado Como siempre Con su estilo de canción Su intro Sáquale plumita Sáquale plumita Y así vemos Que ahora si Delirio va a terminar Parte de los más codiciados Donde vemos Que el mismo Delirio Va a tratar de llevarse Pues con una patada El mismo John Lider Que le da No se lo esperaba No se lo esperaba A Joss Daniels Ahora si que le da Este raquetazo Se confió bastante Delirio Ahora si que Lo está dando Con ese estilo de TET Y Lo está preparando Para poder así Iniciar con el conteo Pero venga Venga Ahora si que llegó Con esas zancadas Zancadillas Que lo recibió Estos luchadores Ahora si que Los tres Joe Lider Delirio Aerostream Están Ahí en el cuadrilátero Pero ni siquiera Se pueden levantar No se pueden levantar Y creo que Ambos han recibido Tanto castigo Que esto sería Super bien Que estuvieran jugándose Por la lucha Del campeonato Donde vemos que esto Parece lucha de campeonato Entre ambos luchadores Delirio es el que se levanta El primero Enfrentando al nuevo John Lider Y creo que ahora si Le va a preparar algo Y es un raquetazo Hacia el mismo pecho Delirio Hacia el mismo John Lider Lo lleva de esquina a esquina De costa a costa Al nuevo delirio Recibe ese golpe Aero extinto La ventaja Que cachetador Que casi le saca Pues el gargajo De la misma boca Al nuevo John Lider Y el nuevo John Lider Es sacado por encima De las cuerdas Así es como tan solo Que está aplicando al nuevo John Lider Parte de los perros del mal Ahora por parte Del patrón Promotion Y ahora si La va a llevar A la lona Parte del petardo Parte del petardo Si, si El petardo Que ahí anda viendo Ahora si Como lo digo Una vez más Ese encuentre adorno Juegos Daniels Y así es como inicia El conteo Que dice Uno Dos Reacción a delirio Tres Número tres Me desesperé Me desesperé Por el mismo petardo Que el conteo Parecía de dos minutos Uno Dos Y el tres Hasta el día de mañana Hasta el día de mañana Si, si, si No puede ser Con el mismo petardo Que es lo que estaba pensando Seguro estaba pensando No sé En la muchacha Del otro día O se le antojaron Unas papas Que, que es lo que está sucediendo José Daniels Creo que ahora si Vemos que Pues ambos cuerpos tirados Y ahora si Vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar Sobre este lugar De la lucha libre Donde vemos que ahora si Creo que momentos anteriores Creo que Vamos a ver Que va a pasar En este lugar De este enfrentamiento De triple amenaza De lo que va a suceder Si, ahora si que Vamos a esperar A continuación Si tienen algunas Algunas palabras Estos luchadores Joe Leader O el mismo O el mismo Delirio Vamos a esperar Que es lo que va a suceder Incluso estamos viendo Como ni siquiera Se pueden levantar Y ahí El mismo petardo Les está ayudando Ah si Creo que si Creo que El mismo petardo Estaba distraído Con una de las muchachas Que había pasado En este momento anterior Donde vemos que La calma viene con todo Y creo que El mismo John Leader Delirio Y Aeroxtreme Están a punto De empezar Una vez más El enfrentamiento Entre ellos Si, si, si Ahora si que Desafortunadamente Delirio Acaba de ser Eliminado Y pues bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Y que más Ahora si que Nada más y menos Hemos llegado hasta el final Creo que si Creo que hemos visto Una gran lucha Donde vimos este final De esta lucha Que fue totalmente especial Donde vimos que Pues nadie se ganó la victoria Recibieron lo mejor De esta lucha Y que que más Ver la revancha Próximamente Gracias por acompañarnos No se los olvide Pues asistir al evento De la arena De la arena Topaz Este viernes Que va a ser El día de mañana Gran enfrentamiento Hay lucha de campeonatos Un Chilo Junior Black Golden Y el resto del cartel Que va a estar presente Que ustedes no se deben de perder Y que más Arena Guajara Promociones Victoria NGL Y arena Guajara Enfrentamiento Entre tres empresas No se les debe de olvidar El gran evento Que va a haber También arena tonaltecas Que viene Joker El guerrero de la muerte Representando el consejo Mundial de lucha libre Enfrentando a Rayman Y a Zazel En esta arena tonalteca No se los olvide de asistir Grandes eventos Y tenemos contenido Totalmente Especial Exclusivo En Youtube Muchísimas gracias Gracias José Daniel Por la información Y como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Cuense mucho Nos vemos hasta la próxima Y bye Ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!